Y por aquí hay uno que está bastante potente, este lo cogeré hoy seguramente, ¿veis? Está guapo, está gordo, gordo, ¿eh? Voy a coger ahora, mirad, este es calabacín blanco, podía dejarlo crecer. Muy buenas, corraleros, ¿qué tal estáis? Mirad, se me acaba de ocurrir algo, ¿vale? Y lo que voy a hacer a partir de ahora es cada semana grabaros un vídeo del huerto a nivel de actualizaciones, es decir, cada semana un vídeo exclusivo del huerto, ¿vale? Para que podáis ver todas las novedades y podáis estar actualizados semanalmente. Luego hago un vídeo entre semana, lo enseñaremos alguna cosita y tal, pero haremos cada semana al detalle todo lo que hay en el huerto, ya que hay muchas cosas que a veces en los blogs no puedo explicar todo, entonces lo haremos así, ¿vale? Vamos a empezar el vídeo, este es un nuevo formato que voy a llevar a cabo, espero que os guste, y nada, vamos a darle caña. Bueno, empezamos por el principio, ¿vale? Vamos a ver esta zona de aquí y esta zona de aquí. Voy a empezar de aquí para allá, vamos a ir haciendo zigzag en el huerto hasta llegar al final del todo, ¿vale? Hay bastantes novedades y hoy os voy a estar enseñando cómo plantamos algunas cositas también, que tenga ahí unas semillas de sandía y de pimiento que me trajeron mis abuelos. Bueno, empezamos por el principio, ¿vale? Aquí está la entrada del huerto, esta es la entradita, luego por aquí tiene que salir el maíz, por aquí, mirad, ¿veis? Esto es maíz, creo. Esto de aquí. Lo planteé, ¿veis? Esto es maíz. Esto de aquí. Esta planta es maíz. Voy a poner así recta. Bueno, aquí hay varias plantas, ¿veis aquí? No sé si es otra. Bueno, aquí hay varias plantas de maíz que hacen toda la hilera hasta allí, ¿veis? Ya están grandecitas, también por ahí, luego lo veremos más en detalle, ¿vale? Este campo de aquí tenemos las patatas, que aún parece que no asoman los primeros brotes, pero yo creo que nada, ya saldrán porque hace una calor increíble ya. Aquí tenemos las... Esto, ¿cómo se llama? El... Esto está enredando aquí en la planta esta. Las judías. Esta está súper chiquitina. Y también tenemos... Hemos plantado aquí calabazas, que ahora os enseño, mirad qué grandes. Están calabazas de enredar. Estas calabazas se enredan a las vallas y la verdad que es increíble, va a estar muy chulo. Aquí tenemos más. Estas otras están súper bonitas. Súper, súper hermosas. Aquí tenemos una judía. Por aquí tenemos más calabazas, por aquí. ¿Veis? Están increíbles, la verdad. Luego por aquí tenemos una acelga espontánea que ha salido. También muy chula. Y... Veamos, por aquí hay una calabaza roteña, si no me equivoco, normal, de las naranjas, las típicas calabazas redondas de Halloween. Pues está por aquí, que también está hermosísima. Por aquí tenemos el melón. A ver si lo encuentro, está... Mira, está aquí. Le voy a despejar un poco porque no le da el sol mucho. Está muy húmedo esto, esto es muy bueno. Con las plantitas se mantiene mucho la humedad. Mirad, aquí está sacando otro tallo. ¿Veis? Está sacando otro tallo por aquí. Está un poco seco, pero bueno, ya... Ya rebrotará. Aquí tenemos otra calabaza, creo que es roteña también. Está muy guapas. Aquí tenemos la sandía más grande, que cada día está más grande. Es increíble. Mirad, están saliendo... Le han salido tres tallos a la sandía. Mirad, uno por aquí. Otro por aquí. ¿Veis? Y otro por aquí que ya se va por ahí. Está súper grande. ¿Veis? Este de aquí ya se va. Para acá. La voy a guiar para que se vaya para allá. Para allá, para allá. Si no, aquí se topará con las patatas. Aquí tenemos una calabaza piterpán, que es la única que hemos podido plantar porque no han salido el resto de semillas, que me da mucha pena. Ahí tenemos una melonera. También la voy a conducir para allá. Para allá, para que se vaya para allá. Ahí. Ahí tenemos otra sandía, que también estaba rebrotando porque se estaba muriendo la primera. Aquí tenemos la calabaza. Mirad, ¿qué grande está esta? No sé ni qué variedad es porque la plantamos de planté. Esta la cogimos de planté y está extraordinariamente grande. Este fin de semana no tenía ni esto. Tenía súper pocas hojas. Ahora con la calor va a explotar todo de golpe. Mirad, aquí tenemos... Vamos a seguir por aquí, que ya me estoy yendo. Ya cada vez tenemos menos lechugas porque las estamos empezando a cosechar porque ya están haciendo grandes las lechuginas. ¿Veis qué bonitas? Hoy tengo que cosechar alguna, cogeré esta. Aquí tenemos acelgas. ¿Veis? Estas están hermosas que les da más la humedad aquí. Aquí tenemos, pues... Esto, no sé si son coliflores o coles. Ahí tenemos más. Hay más que replantamos porque había alguna que se había muerto. Aquí tenemos estas que son... judías, judías. Aquí tenemos más. Aquí otra calabaza de trepar. Aquí tenemos el bosque. Aquí tenemos una col, si no me equivoco. Aquí otra. Hay que le doy el solecito. Aquí otra. Hay otra. Coles y coliflores. Hay por aquí. De espinacas. El otro campo de espinacas que ya están espigando todas. La verdad, porque con la calor se espiga todo muy rápido. La lechuga esta hay que cosecharla rapidito también si no se van a espigar. Aquí tenemos una calabaza normal, una roteña, creo. Si no me equivoco, sí. ¿Qué más? Las tomateras. Que ahora os enseño que hay varios tomatitos ya. Esto de aquí lo voy a sacar. Entonces estas flores ya empiezan a salir los tomatines. Mirad, ¿veis? Aquí está la flor. Luego se cae la flor y sale el tomate. 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 No veáis las cosas que hay por ahí para enseñar. Y voy por el principio. O sea, que preparado. Espero que os gusten estos vídeos porque la verdad que son guapos poder ver todo esto. Suscríbete y a la campanita si no estás inscrito para no perderte las novedades porque se vienen cosas interesantes aquí. Luego voy a grabar otro vídeo enseñando las novedades de los patos. Hoy voy a hacerlo todo por separado. ¿Vale? Y vamos. Vamos a continuar. Voy a quitar un chuponcito. Veis más florecitas. Están saliendo una de flores. Madre mía. Mira, este tiene chupón pero se lo voy a dejar. Le voy a dejar los chupones a algunos porque si no están matas se van a hacer muy altas y luego a partir de aquí ya no las puedo atar y se van a volcar para abajo. Entonces me interesa que echen para los lados también para que no tiren tanto para arriba sino la caña está muy baja la verdad. Venga, vamos a seguir. Voy a ver si encuentran un tomatín más que yo creo que hoy tiene que haber más tomatines. Mucha flor poco tomate por ahora. Esto luego será tomate obviamente. Voy a quitar las hojas que están amarillas. Ahora luego os enseñaré que cogimos tomateras de estas los chupones y los pusimos en agua para que germinen. Y yo creo que ya se ha empezado a germinar. Mira, esto no me gusta. ¿Ves? Ha cogido la caña esta. Esta caña habrá que arrancarla bien si no se van a quedar aquí las raíces y nos la va a liar para las siguientes temporadas. Bueno, continuamos. Más cositas. Más tomateras por aquí que no tienen nada. Es tan guapísima las tomateras. Mirad que plantas más hermosas, ¿eh? Se lo dejo el chuponcillo. ¿Qué más? De momento nada más. Estas encañé porque eran solo la única variedad de cherry que teníamos. Aquí habían tomatitos. Mirad. Este cherry y aquí hay otro. Qué cosa bonita, ¿eh? Y aquí hay otro. Qué guapo. Continuamos. Bueno, si acaso vamos a hacer esta tira y luego vamos para la otra porque así ya sigo con la inercia. Mirad, aquí tenemos una pimentera del padrón que era la única que pusimos del padrón que se ha secado. Se ha comido un conejo que entra por aquí. Voy a tener que hoy reforzar la valla un poco. Yo creo que rebrotará. Aquí. Ah, no. Esta no es. Había otra por aquí del padrón también. No la encuentro. Aquí tenemos esta pimentera. Aquí. Tiene que haber otra. ¿Veis aquí? Esto de aquí. Rebrotan poco a poco. ¿Veis? Y otra. Y otra. Interesante, ¿veis? Pero están muy muy chiquitinas. Para todo lo que ya han plantado están muy pequeñas. Han sufrido mucho. Pero bueno, ya se repondrán. Y aquí tenemos otra hilera. ¿Veis? Aquí tenemos más. Aquí tenemos un pepino. Aquí una un calabacín. Que hoy veré una mata que estaba grande también en el otro lado. Este lo plantamos y se murió y ahora ha renacido. Aquí tenemos otra pepinera. Pepineras irán rastreras. Aquí tenemos berenjenas. Mirad, ¿veis? Aquí. Berenjenas. Aquí más. Esta está más grande. la abonamos el otro día un poquito. Aquí tenemos otra. Voy a quitar las hojas más perjudicadas. Pobrecita. ¿Veis? Tenemos otra. Que sufrieron muchísimo con el granizo. Pero bueno, ya se van recuperando, como veis. Se van viendo recuperadas. Aquí tenemos tira de zanahorias. Aquí otra tira de zanahorias. Y aquí a las calabacineras. Que os voy a actualizar porque hay un montón de calabacines nuevos. Mirad. ¿Veis? Este de aquí. No sé si se ha fecundado, ¿no? Creo que el otro día es el que fecundé. Este. Este lo voy a fecundar hoy. ¿Veis? Qué guapo. Espero que estén fecundados porque han sacado muchos anteriormente pero no estaban bien fecundados. Y se nos pusieron amarillos y se murieron. ¿Veis? Este de aquí también tiene que estar fecundado. Yo creo que sí con el tamaño que tiene ya. Está flor macho. Como aquí no hay ninguno por fecundar. Fecundaré aquel de allí. Más cositas. Aquí esta mata y cosechamos el primer calabacín en otro día. Que ya lo grabé también. Este está un poco débil pero bueno ya veremos qué hace. Aquí están saliendo un montón. ¿Lo veis? Uno, dos, tres. Hay muchísimos. Por lo que no me preocupa tampoco. A ver qué tal. Por aquí no hay ninguno. Y por aquí hay uno que está bastante potente. Este lo cogeré hoy seguramente. ¿Veis? Está guapo. Está gordo, gordo. Voy a coger ahora. Este es calabacín blanco. Podría dejarlo crecer pero como son los primeros la ilusión y eso pues los cojo ya. Muy bonito. Esta noche lo haremos para cenar. Aquí tenemos más calabacines. No hay ninguna ninguna así de hecho. Aquí tenemos más. Aquí también. No parece que no hay calabacín aún. Hay muchas flores pero son machos. Supongo que la mata también sea chiquitina aún. Ves todas las flores macho. Bueno. Aquí tenemos más pimenteras. ¿Veis? Aquí tendría que haber una pero no está. No sé. Aquí tenemos una. ¿Veis? Es tan hermosa esta. Estas las plantamos bastantes después que las otras y están más bonitas. Aquí tenemos otra que está hermosa. Esto sí que está hermoso. Esto sí que es otra cosa. Aquí tendría que haber una. Ah, mira. ¿Veis? Se la ha comido el conejo. Es que el conejo se come solo las pimenteras. Tío. Qué rabia. ¿Veis? Está rebrotándola aquí. Voy a quitar un poco para que le dé el solecico. Por aquí tendría que haber más. No sé. Y aquí hay otra. Y ahí hay otra. Está curioso porque se la se ha comido todas el cabrón. Tendría que haber más pero no sé. Las encuentro. Aquí las los pepinos han tirado que flipas. Y ahí quedan desistando. ¿Veis? Está enorme. Están sacando hilos para 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 enrearse. Aquí tenemos los entutorados. Pero parece que no no les gusta el tutor. ¿Veis? No han tirado mucho estos. Y ya veremos cómo prosperan. Hay tela. De aquí a que acabe el tour del huerto este me voy a cocer. No, por suerte corre un airecito bueno pero ya estoy sudando. Todo sea porque podáis ver las novedades junto a mí. Vamos a continuar. Bueno, aquí pepineras. Le voy a quitar un poco que tapa mucho el sol. Aquí. que tenga la mata el recorrido. Aquí zanahorias. Esta tira no se ve no se ven siquiera. Aquí cebollas. Que tendré que despejar las hierbas de aquí porque como veis esto lo he despejado bastante. ¿Os acordáis que está esto lleno de hierbas? Todo esto lo despejé este fin de semana porque se me estaba pudiendo alguna cebolla de tanta hierba que había. Y ahora las dejaré así y las tengo que ir con la azadilla ahora removiendo un poco la tierra para que se inflen bien. Pero veis se ve más despejadito el campo este. Por ahí me falta un poco que hoy ya me liaré. Y por aquí pues también por esa zona de allí. Está bastante bien comparado con antes. Vamos a seguir por aquí que esto ya lo veis así del tirón. No me voy a poner cebolla por cebolla porque hay 600 por lo que podríamos hacer un vídeo de tres horas. Aquí empieza el maíz. Voy a encontrar maíz. Mirad, ahí hay uno. Voy a saltar este. Mirad, aquí hay uno. Ya grandecito está. Ahora luego regaré todo bien por la tarde. A lo mejor rego otra vez. Mirad, aquí hay otro. ¿Veis? Y otro. Y hay otro. Aquí hay otro. Y aquí también. Bueno, va creciendo muy bien por toda la hilera. ¿Veis? Por aquí. Ya lo habéis visto, ¿no? Vamos a pasar este trozo de aquí. A ver, cositas importantes de aquí. Ahí tenemos perejena blanca. Tres plantas, ¿vale? Aquí en este campo planté semillas de pimiento pero no ha salido ninguna. Esperemos a ver qué sale de aquí. Luego, aquí hay una planta de una guindilla. Aquí. Está ahí en medio que la tengo que regar bien. Para que coja. Aquí están las patateras del supermercado que se nos despigó una y mi novia la quería plantar y mirad qué grandes están, ¿eh? Supermercado, ¿eh? Y estaban quemadas las puntas y todo. Está hasta tirallena de patateras. Todo esto de aquí son patateras compradas ya para hacer semilla. O sea, patata buena para plantar. Aquí tenemos las pimenteras. Digo las pimenteras. Todo el campo de judías que como veis están súper hermosas ya están enredándose bien por la valla ya están empezando a enredarse que al principio como estaban un poco separadas la valla les costó encontrar el camino pero ya la han encontrado todo bien. Supongo que en nada ya empiezan a echar flores y eso porque están bastante grandes la verdad. ¿Veis? Todas las plantas estas las voy a conducir aquí. Que se conduzca. Está muy bonito la verdad. Bueno. Aquí tenemos también espinacas yo creo que esto se puede cosechar también estas hojas están guapas haré la última cosecha y cosechar una hoja grande de esas y pues aquí más de judías y bueno todo esto más o menos igual no veo ninguna flor por lo que a ver voy a ver las matas más grandes y esta está enorme esta está como yo de alto casi están súper bonitas la verdad no veo ninguna flor hasta esta ya se le acaba el recorrido y todo esta habrá que guiarla para el lado porque si no está súper guapo la verdad o sea poder las plantas directamente en la tierra está súper bien aquí no ha salido ninguna todo esto no sé por qué no ha salido ninguna así que es verdad así que es verdad que de pequeñita como os comenté las cochinillas o no sé qué se comieron como la raíz o la mata un poco y salieron flojas salieron muy agujereadas y muy flojas pero han agarrado bien y ahora están tirando súper bien está súper verde todo por lo tanto de lujo voy a ver a las palomas y todo eso y ya continuamos que vamos a plantar unas cositas y empezamos a regar vale yo creo que regar mejor por la tarde si no se va con el sol que ya estoy sudando ya se va a evaporar toda el agua mejor por la tardecita vamos a esperar si no se va a evaporar todo y no va a servir venga hasta ahora mirad vamos a repasar un poco los plantes porque hay bastantes cositas nuevas aquí tenemos Peter Pan si no me equivoco si está ahí Peter Pan y ya me pensaba que no salían porque no no estaban tirando bien pues mira ahí tenemos otra variedad de Peter Pan tenemos por aquí más Peter Pan si no me equivoco guau que bien la verdad han tardado más pero bueno han salido y aquí hace frejito en esta habitación no salen tan rápido entonces son pimenteras que cuando crezcan un poco más las voy a plantar esto también pimenteras de semilla al supermercado un experimento que estuve haciendo y la verdad que ha salido bien luego las tomateras vamos a ver si ha salido algo aquí está saliendo raíces por ahí ¿lo veis? que locura esto es un experimento que vi por internet y voy a hacerlo a ver si a ver si prospera porque es interesante la verdad y así tengo más tomateras y más ya es tan grandecita de esta le voy a echar más agua porque se va a quedar corto la huecita esta calabaza la plantaré hoy ya que es una roteña normal así que ahí hay cositas que hacer madre mía bueno vamos a regar el huertecito esta zona ya la he regado antes voy a regar un poco pues en general todo mirad aquí regar y grabar es complejo todas las judías también las voy a regar voy a coger la regadera por aquí es que pesa un huevo mirad ahí es así tiene que estar bien bien hidratadas maízito también regarlo es que grande está este maíz está enorme madre mía sí maíz hay que regarlo mirad hay cacas de conejo por aquí eso no me gusta tanto bueno vamos a regar todo el huerto y listo vale hasta ahora mirad tengo un planté de pimiento que me dio mi abuela que lo vamos a plantar ahora ya porque parece que cuando yo vería si agarra bien está muy bonito la verdad vamos a plantarlo conmigo vamos a plantar vamos a plantar